bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor con respecto a las necesidades que nosotros hemos encontrado hemos detectado a lo largo de todo este tiempo en lo que respecto a la instalación integración ventas de equipos de seguridad de sctv nace o hay una pregunta muy clave que los clientes dicen yo ya tengo mi grabador lo tengo escondido en el tumbado en el techo lo tengo en el rack lo tengo puesto en una dentro de una caja metálica etcétera pero existe la probabilidad y eso se viene de que los malandros los ladrones te quieran es robar robar o boicotear lo que son los vídeos no verdad entonces como tú puedes qué es lo que te puede ofrecer esto si se debe ofrecer y debe ser pagado porque se necesita alguna infraestructura de hardware para poder es tener es un respaldo en otro lado del mundo no solamente dentro de la ciudad de tu país en otro lado puedes tener una copia de tu vídeo esto se hace por cámaras esto se hace por cámaras entonces este es el tema de cómo mejorar tu sistema de videovigilancia puedes tener un grabador de diferentes marcas de adagua high vision con lorex etcétera y tú normalmente lo tienes lo proteges atornillándolo poniéndole una caja dentro de una caja dentro de tu rack está muy bien es una de las formas de protección de pro de forma local de forma local pero siempre existen eventos y los personas de lo ajeno lo que buscan es no dejar huellas no dejar huella eso es lo que van a hacer es llevarse o buscar el grabador o el deber donde está la información el deber el nivel trivido etcétera entonces nosotros lo que estamos ofreciendo es por cada una de las cámaras que considere la de más importancia por lo general la más importante son las de adentro perdón las que están en la parte exterior al ingreso de la de la oficina en la caja fuerte en lo que viene a ser la parte de bodega no verdad se puede grabar audio y vídeo verdad y puedes sacar es un respaldo sacas un respaldo en otro grabador en otro lado del mundo en otro lado del mundo los cuales no van a poder tener acceso esto es un backup esto se hace por cámaras nosotros estamos ofreciendo este servicio de respaldo en una forma online por tres solamente 30 dólares cada seis meses es súper económico considerando la importancia que tiene de un vídeo de un robo de un asalto de una muerte de un accidente que tú lo puedes tener se te llevan el grabador se te llevan el nbr y no quedas en blanco quedas sin ningún tipo de respaldo ni información este costo esta es una inversión por cada una de las cámaras aquí les dejo mi número de mi celular de mi equipo de mi celular y está mi correo electrónico mi correo electrónico nos puedes hacer el pago nosotros hacemos la configuración de forma remota esto siempre se hace a través de una ip pública estática una ip pública estática se le debe de pedir al proveedor de internet a la persona que te instaló le puedes hacer que configurar muchas muchas de las empresas si disponen de este tipo de ip pública estática para poder hacer el enganche o la unión entre dos o tres deber para que saquen respaldo en una forma online en otro lado del mundo no solamente dentro de tu edificio de tu local sino es en otro lado del mundo esto lo hacemos nosotros por cámara y por un tiempo de seis meses para que puedas tener un respaldo nosotros enviamos una foto o un pequeño vídeo de cómo se ve desde acá de otro lado del mundo cómo está trabajando tu grabadora espero que nos de la oportunidad nosotros nos especializamos solamente y únicamente en cámaras de seguridad gracias